Es para dentro que vamos. Y nos sentimos así porque en todas partes del territorio dominicano la gente se nos acerca, nos manifiesta simpatía, nos manifiesta confianza sobre todo para poder lidiar con esta crisis que está afectando severamente a distintos sectores de la República Dominicana. La gente confía en nosotros porque sabe que en la fuerza del pueblo está la experiencia, en la fuerza del pueblo está el conocimiento y está la voluntad para luchar por la transformación de la República Dominicana. Como éramos un partido nuevo, en la pasada campaña electoral nos colocaron en el número 18. Y naturalmente si uno está en el número 18, poca gente ve a uno. Pero hemos pasado del número 18 al número 3. Y también hemos vencido a aquellos que no aceptaban que la fuerza del pueblo ya era una fuerza mayoritaria. Es una fuerza mayoritaria y tiene acceso a los fondos de la Junta Central Electoral. Y con esos chelitos que vamos a recibir de la Junta es que vamos a construir también un partido fuerte, vigoroso, dinámico, y precórdia en el corazón del pueblo dominicano. Tendremos obstáculos, siempre habrá adversidades, siempre habrá dificultades y problemas. Pero yo les digo que bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Muchas gracias compañeros.